Reducir la brecha tributaria en 10% y eso dice que va a generar 371 millones de dólares. Reducir brecha tributaria. ¿Y qué es eso? O sea, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? Brecha tributaria. ¿A qué se refieren? Reducir gasto tributario del IVA, IR y CD, en 645 millones de dólares. Gasto tributario. Tampoco explican de qué se trata. Por ejemplo, en el impuesto a salida de divisas, ¿qué? ¿Van a poner más impuestos para la salida? ¿Qué quieren? Impuesto al patrimonio permanente de sociedades y personas naturales. O sea, esto que se lo cobró por la pandemia, que fue impuesto al patrimonio. Ahora lo quieren hacer como un impuesto ya permanente. Impuesto al patrimonio. Cuarto, incremento de impuesto a la renta grupos económicos. 211 millones 56, 560 mil dólares. Aquí me voy a parar 5 segundos en decirle, verán. Ustedes suban los impuestos al sector económico pudiente y se están haciendo la puñeta. Porque ustedes les suben los impuestos y ellos trasladan los efectos del impuesto a la gente abajo. Ustedes les suben y ellos inmediatamente suben los precios de lo que producen. Entonces hacemos el papel de pendejos. ¿Qué más? Focalización del subsidio de gas de uso doméstico, que va a obtener 100 millones de dólares. Focalización. Rompan el celofán. Quítenle la virginidad al precio del gas de uso doméstico y van a ver a dónde vamos a ir a parar. Luego impuesto vehicular, 122 millones de dólares. Entonces uno dice, aquí hay algo interesante. Que no lo hay. Puro paja, paja y más paja. Pero lo que no dicen es esto. A ver, aquí les pido que me sintonicen con lo que voy a decir. Bueno, ellos están tratando de ofrecerle al Ecuador una alternativa anual. O sea, ¿qué podemos hacer para el año 2025? Porque para este año ya subir impuestos no se puede. Porque los impuestos se suben en función de cada año fiscal. Entonces este año, al menos si se ejecuta el tema. Se ejecuta el tema de cerrar el campo. Primero que no tienen la plata para cerrar el campo. Ni de lejos. Se necesitan como 3 mil millones de dólares para cerrar el campo. Que no los hay. Segundo, están tratando de decir que van a obtener algo más de 1.200 millones de dólares. Que son los ingresos que está generando el ITT. Entonces están buscando esta solución. Pero amigos, el ITT no vale eso. El ITT vale. Vale las reservas que tiene bajo tierra. O sea, lo que está allí. No lo que se está vendiendo en la puerta de la tienda. En la puerta de la tienda se está vendiendo una libra de arroz. Dos libras de café. Una de avena. Y en la alacena, además adentro, están las reservas. Está lo almacenado bajo tierra. Y de acuerdo a las certificaciones de Ryder Scott. Empresa internacional. Ahí hay 1.670 millones de barriles. 1.670 millones de barriles. Entonces, pónganle ustedes el precio que quieran. El petróleo está en 70 dólares. En base a que no se recuperen la opción de la recuperación. El factor de recobro que se llama. Que no sea del 100%. Pónganle una cantidad menor. Pónganle 30 dólares el barril. ¿Cuánto vale el ITT con las reservas que tiene hoy? Vale 48 mil millones de dólares. Y sabiendo que no son las reservas todas las que tenemos. Porque son las reservas. Esto tiene que entenderme. Son las reservas iniciales. No son las reservas totales del campo. ¿Cuándo se van descubriendo? Cuando se va trabajando en el campo. Y cada vez que se hace una perforación. Se va obteniendo mayor información. Que luego es procesada. Y se va dimensionando la estructura de ese campo. Que es mucho más grande de lo que se piensa. Es mucho más grande. Entonces, no es un tema de ver. ¿Cómo resuelvo lo del año 2025? ¿Y del 2026 qué? ¿Y del 2027 qué? Y así. Pero además. ¿Y las reservas? Son 1.670 millones de barriles de reservas. Si solo multiplican por 20 dólares. Ya estamos hablando de 32 mil millones. Por 20 dólares. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Doctor, y según Carlos Larrea. Economista y docente universitario. Estaba revisando la Universidad Andina. Simón Bolívar. Dice que según estudios especializados. Al Ecuador le quedan alrededor de 6 años. Para continuar como un país exportador de petróleo. Ya que las reservas se están agotando. Y el Estado está. No está discutiendo una política post extractivista. Pero dice que el ITT. Este proceso de declinación. Que el problema de fondo. Dice Larrea. Es que ese bloque petrolero. No es rentable a largo plazo. Y que se requiere de una millonaria inversión. En otros campos. Para levantar la producción petrolera. A ver. Aquí va. Verá. Te voy a contar una anécdota. Yo tuve un debate. En una universidad de Quito. No me acuerdo el nombre. Que es la que queda. En la Simón Bolívar. Hacia abajo. Yendo. Ah. Usted no conoce. Pero los que conocen. ¿La UTE? No. No creo que es la UTE. Bueno. Pero es la que. Se va por la Simón Bolívar. Y se baja. Y abajo hay un campus. Muy bonito. Le pegué una paliza. En el debate. A Carlos Larrea. Cuando se discutía. El tema de la iniciativa. Yasunite. Que no quedó. Ni las plumas. De ese debate. Después de eso. La Escuela Politécnica Litoral. Me invita. A un nuevo debate. En. En el centro. Eugenio Espejo. De Quito. Y este señor. Parece que no le contaron. O que sería. Cuide. Eso es. No le veo bien. Aguánteme. Y no se me vaya. Universidad Internacional. Gracias. Gracias amigo. Universidad Internacional. Entonces. La Escuela Politécnica. Me invita al debate. Y estos. Muchachos. De las. Jóvenes. De la Escuela Politécnica. Creo que le tomaron del pelo. Y le dijeron. Que iba a ser. Solamente una exposición de él. Yo estaba ya. Sentado. En la mesa. De la mesa. Donde ya se sientan. Los que van a debatir. Listo. Con mis diapositivas. Todo listo. Ya para. Para el debate. Y yo. Y llega este señor. Llega. Pero súper tranquilo. Iba a dar la gran conferencia. Y en una de esas. Me regresa a ver. Y se da cuenta. Que yo estaba sentado allí. Y se le congeló la sangre. Y los regresa a ver. A los demás. Y comenzaron a discutir. Y a no sé qué. Y se da la vuelta. Se va. Entonces yo dije. Aquí algo pasó. Y vienen los de la escuela politécnica. Y me dicen. Doctor Tandazo. Tenemos un problema. La persona aquí va a debatir con usted. El señor Carlos Larrea. Ha dicho que él no va a debatir. Y se fue. ¿Usted qué va a hacer? También se va a ir. Le dije. No. Si quieren escucharme. Me escuchen. Yo no tengo miedo a nadie. Y hagan todas las preguntas que quieren. Me tuve que dar la conferencia. Solo porque el señor corrió. Pero además le voy a decir algo a Larrea. Se propusieron recibir 3.600 millones de dólares. A cambio de dejar el crudo bajo tierra. 3.600. Que era una puchuela. Se inventaron. Incluso violando. Observando la resolución que tomó el directorio Petroecuador. El directorio Petroecuador dijo que nos compense la comunidad internacional. Con al menos la mitad de los recursos que generaría la explotación de petróleo. Eso era una cifra así. Y calcularon el valor del carbono. Que era una cifra así. Para tratar de que pase esto. Y entonces. Se impusieron como meta 3.600 millones de dólares. La iniciativa Yasuní Tete. Que maldadamente corrió. Abrió esa puerta. Por desconocimiento. Porque en las mentes lúcidas. Lo que menos hay es desconocimiento. En las mentes lúcidas. De ese movimiento. Abrió la puerta a semejante barbaridad. Porque él no tiene claro. Se emociona nomás. Y sale con su domingo 7. ¿Cuántos recaudaron en 6 años? 13 millones de dólares. 13 millones de dólares de 3.600. ¿Quieres usted una calculadora? Mi querido amigo. Yo no tengo. 3 se divida para 3.600. 0.003. 3 por 10 a la menos 3. Ya. O sea. Es el 3 por mil. Lo que recaudaron en 6 años. 6 años. Y el secretario de la comisión. De la Secretaría Técnica de la Comisión de Yasuní Tete. ¿Quién era? Carlos Barrea. Ah. Ya. Y estos son los que pontifican. Estos son los que pontifican. Les dieron la oportunidad al siglo. Pero ¿saben por qué no calificó? Porque la iniciativa de Yasuní Tete nunca fue aceptada por el protocolo de Kioto. Yo me reía. Junio del 2007. Lanzan la iniciativa Yasuní Tete. Junio del 2007. Yo a la semana de que lanzaron la iniciativa. A la semana salgo a los medios. Y digo. Esa iniciativa no tiene futuro. Y claro. ¿Qué me van a creer a mí? Pues. ¿Qué van a creer a mí? Y entonces le dieron. Se gastaron los viajes. Viajaron alrededor del mundo. Imprimían folletos. Hacían lo de todo. Y canciones. Y no sé qué concursos de dibujos. Y esto y lo demás acá. Trece millones se obtuvieron en seis años. Del siete de junio del 2007. Al quince de octubre del 2013. Quince de octubre del 2013. Se acaba la iniciativa de Yasuní a los seis años. Ante un fracaso. Yo no he visto una cosa tan burda. O sea. Es un fracaso tan escandaloso. De haberse metido en semejante aventura. El gobierno de Correa. Y se mandaron semejante aventura. Y entonces. Sucede que un día tiembra mi oficina. La puerta de mi oficina. Y abro la puerta. Y era una persona de la presidencia. Junto con una persona conocidísima en el medio. En el medio internacional. Jorge Gestos. Periodista que fue de la CNN. Y después periodista independiente. Y entonces. Los quedo viendo. Y me dicen. Doctor Sandazo. Puede recibirnos. Queremos conversar con usted. Yo nunca le he ciego la puerta a nadie. Nunca le digo. No tiene cita. Pasen. Entraron. Se sentaron. Y. Me dicen. Vea. Te queremos pedir. Ya. Ya. Ya dejaron sin efecto la iniciativa. Ya es un ITT. Te queremos pedir. Le queremos pedir. Doctor Sandazo. Que nos ayude. Para. Entenderlo. Un poco al problema. Y poder. Armar una estrategia comunicacional. Para que lo que hemos dicho. De una manera. O digamos. De otra manera. Porque puede. Está la jalada. Entonces. Y qué quieren hacer. Me dice. Que. Jorge. Necesita conversar con usted. El periodista famoso. Usted sabe quién es Jorge Gestoso. Quiere conversar con usted. Y ahí estaba Jorge Gestoso. Le digo. Que encantado. Pero. Perdóneme. Le digo. Le quiero hacer una pregunta. Y no con el ánimo de molestar. Y usted. ¿Por qué no habla con la ministra del ambiente. El gobierno de Correa. Y el ministro de energía. Del gobierno de Correa. Usted viene a nombre del gobierno. Sabe que me contestó Gestoso. Y he conversado. Pero no saben un carajo del tema. Ya. Las mentes lúcidas. Las mentes lúcidas. Sigamos mi querido amigo. Así es doctor. Y en esa comisión. Estuvo Iván Baki. Erika Paredes. También que fue candidata. A vicepresidenta de otros. A mejor. Doctor. Y Iván Baki. Que de lo que sabe. Y yo le decía. En los medios. En ese entonces. Le decía. Que es la todoterreno. Porque si ya le. Le pedían que organice. Una caminata en la luna. Ya la organizaba. Que no salió un carajo. Entonces. Se metió en la iniciativa. Y a su NITT. Y habló. Piedras sobre el tema. Porque. Como es la neofita. Entonces hizo lo que. Fracaso total. Pero quedó el germen del relajo. Quedó el germen. Germen que después apareció. Con la consulta popular. En donde los partidos políticos. Y los unidos políticos. Callaron. Irresponsablemente. Por no perder votos. Por no perder votos. Y por eso. En la convención de Guayaquil. De este fin de semana. Volvieron a decir. Luisa González. Queremos reunirnos. Con los ambientalistas. O sea. Votos. O que quieren. O que quieren es llegar. Y para eso. Necesitan decirle. Lo que sea. Se lo van a decir. Pero viene el tema. Y la minería. A cielo abierto. Que han impulsado. Que yo me he opuesto. Desde hace. Fue. Porque no es que ahora. Me opongo. La minería. A cielo abierto. Que es un verdadero daño. Ecológico. Eso es un daño ecológico. Porque. Para que el pueblo. Me entienda. La actividad petrolera. Es como una inyección. En un cuerpo. Una inyección. Una actividad minera. Es un tajo. Se le lleva un pedazo. Un pedazo. De la anatomía. En este caso. La geografía. Entonces. Y van a hablar. Con los ambientalistas. Lo que quieren. Por eso. Cuando fue la consulta. Callaron. Todos callaron. Novoa. Ya. Bueno. Yago Pérez. Estaba a favor. De que se quede. El clube bajo tierra. Yo no sé cómo. Paula Pavón. Fue. Hace pocos días. En España. A decir. Que la mayor conquista. Que ha hecho el Ecuador. Es dejar el clube bajo tierra. O sea. Pero si quieren. Para la participación. De los ingresos. Permanentes. Y no permanentes. El estado. Si quieren. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!